Bueno, la policía venía persiguiendo a un pibe que se había robado un celular, se metió dentro de la verdulería y lo venía persiguiendo la policía. La policía lo agarra, le saca el celular, se lo lleva detenido y esto fue como a las 3 de la mañana. Y a eso era media hora, 45 minutos, vinieron los amigos de él, debe ser, y bueno, rompieron los vidrios, se rompió un quilombo bárbaro. O sea que no fue un intento de robo a la verdulería, sino como que una bronca por el chico detenido. No, que fue por el celular, una cosa así. Fue un gran operativo, ¿no? Sí, se armó bastante barullo hoy a la mañana, a la madrugada creo que fue. Le rompieron los vidrios, sacaron con todas las chicas... Cuando vine vi todos los vidrios rotos, sí. Te sorprendía que ahí faltaban, digamos, partes de la... Hoy por hoy ya no me sorprende nada, porque roban en todos lados, es un desastre. Es una zona donde, bueno, el problema de la zona roja, ¿no? Se pone muy violento a la madrugada. Es una porquería, es una porquería la zona. La policía local está hasta las nueve, que ahora ya no están viniendo todos los días. Después de las nueve de la noche que se van ellos, es zona de nadie. No puede salir. ¿La gente se queja que acá hay mucha delincuencia, el tema de la venta de drogas? Un desastre, un desastre. Desde que están los mismos travestis, traen la falopa y se juntan todos acá. Es un desastre, un desastre. Es hora de que tomen medidas más de fondo, ¿no? Porque se han hecho operativos, pero... Los operativos no sirven de nada, porque vienen, se los llevan y al otro día están otra vez. No sirve de nada. Esto tiene que ser un problema, hay que sacar el problema de raíz. Los vecinos ya digamos que están hartos de vivir de esta manera. Ya, a la noche no podés salir ni a comprar cigarrillos, es un desastre. Aparte, te afanan, te matan por dos pesos. ¡Gracias!